El Saucito del Poleo El que les voy a contar Se llama Alonso Muñoz Así hombre muy cabal El año 91 Lo trajeron a Fresnillo Pues su madre trabajaba Cuando Alonso era un chiquillo Estaba enfermo su padre Dice de eso no me olvido Pero al pasar los años Aquel niño un día creció Echándole muchas ganas Alonso sobresalió Y también en el gobierno Unos años trabajó Un saludo para Alonso Su esposa y sus trésticas Ella tiene su familia Dice si es y es de orgulloso Su esposa que quiere mucho Beatriz Rodríguez Rutovo Susi Casonia y Rubí Y Noemí lo hacen dichoso Marcos Muñoz Marcos Muñoz y Lucía De ellos nunca se ha olvidado Pues son sus padres queridos Que mucho Alonso ha apreciado Pa' mantener sus once hijos Ellos duro trabajaron A la Virgen de Guadalupe Siempre le pone su altar Con reliquia y mañanitar Se unen para celebrar Un saludo para sus seis hermanos Y sus cuatro hermanas también Alonso y su hermano Oliva Han estado muy unidos Pues como buenos hermanos Ellos muchos se han querido También culto a Salomón Siempre adelante ha salido La música de tambora Mucho a Muñoz le ha gustado Las carreras y el rodeo Como las peleas de gallo Donde quiera tiene amigos Que mucho lo han apreciado Música Familia Muñoz Rodríguez Yo los mando saludar Alonso Muñoz Rubalcaba No se te vaya a olvidar Que tu esposa y tus tres hijas Siempre te van a apoyar Música Música